capítulo 6 y como cooperadores suyos que somos los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de dios pues dice él en el tiempo favorable te escuche y en el día de salvación te ayudé miren ahora el momento favorable miren ahora el día de la salvación a nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga burla del ministerio antes bien nos recomendamos en todo como ministros de dios con mucha constancia en tribulaciones necesidades angustias en azotes cárceles sedicciones en fatigas desvelos ayunos con pureza ciencia paciencia bondad con el espíritu santo con caridad sincera con palabras verdaderas con el poder de dios con las armas de la justicia a diesta y siniestra en gloria e ignominia en calumnia y en buena fama tenidos por impostores siendo veraces como desconocidos aunque bien conocidos como moribundos pero vivos como castigados aunque no condenados a muerte como tristes pero siempre alegres como pobres aunque enriquecemos a muchos como quienes nada tienen aunque todo lo poseemos desahogos y advertencias corintios les hemos hablado con toda franqueza nuestro corazón está abierto de par en par no está cerrado nuestro corazón para ustedes los suyos sí que lo están correspondanos les hablo como a hijos ábranse también ustedes no se junten en yugo desigual con los infieles pues qué relación hay entre la justicia y la iniquidad qué unión entre la luz y las tinieblas qué armonía entre cristo y debilidad qué comunicación entre el fiel y el infiel qué conformidad entre el templo de dios y el de los ídolos porque nosotros somos templo de dios vivo como dijo dios habitaré en medio de ellos y caminaré entre ellos yo seré su dios y ellos serán mi pueblo por tanto salgan de entre ellos y apártense dice el señor no toquen cosa impura y yo los acogeré yo seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí hijos e hijas dice el señor todopoderoso